Oye Oye, te has preguntado cuánto, cuánto te adoré Te has preguntado cuántas noches te lloré Desde aquel día que te fuiste de mi lado Sabes, no hay peor castigo que vivir con el dolor De haber perdido sin razón un gran amor Si cuánto tuve te lo puse entre tus manos Vuelve junto a mí que no me ves que estoy muriendo de tristeza Juro por Dios ya estoy perdiendo la cabeza Es que no puedo acostumbrarme a estar sin ti Vuelve junto a mí, no tengas miedo de vivir en la pobreza Al corazón solo hay que darle fortaleza Y ya verás cómo te enseña a ser feliz Vuelve junto a mí Vuelve, pero no tardes chiquitita Sabes, si tú regresas para mí será un honor El compartir juntito a mí que no me ves que estoy muriendo de tristeza Juro por Dios Juro por Dios ya estoy perdiendo la cabeza Es que no puedo acostumbrarme a estar sin ti Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí No tengas miedo de vivir en la pobreza Al corazón solo hay que darle fortaleza Y ya verás cómo te enseña a ser feliz Vuelve junto a mí 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 Gracias.